Y si hablamos de turismo, el Ecuador arrasó con los premios World Travel Awards y así lo expresó el Ministro de Turismo, Enrique Ponce, en su visita a Cuenca. Manifestó también que es necesario un trabajo en equipo para potencializar esas bondades de nuestro país en ese aspecto. Nuestra reportera Sandra Vélez nos presenta todos los detalles de la rueda de prensa sobre esta noticia positiva para todos los ecuatorianos. El Ministro de Turismo, Enrique Ponce, visitó Cuenca con el fin de celebrar con la ciudad los varios premios que el Ecuador ganó en un certamen internacional de turismo. Nuestro país ser nominado a 26 galardones y de los 26 ganar 14 creo que es barrer con todo. Esto es algo sin precedentes, es un récord que tenemos nosotros que subrayarlo como país y además felicitar a cada una de las ciudades de los destinos de los productos premiados. Anunció que se generan estrategias para optimizar esta importante fuente de desarrollo del país, pero se necesita el diálogo con todos. Si un reconocimiento implica el ratificar que estamos por la senda correcta, que no estamos soñando cuando pensamos que el Ecuador y nuestras maravillosas ciudades, nuestros maravillosos parajes y nuestros productos son dignos de reconocimiento mundial, sino además que tenemos que estar comprometidos por la calidad en el turismo, porque tenemos que no solo seguir ganando premios, sino utilizar esos premios para que nuestro país se consolide como una potencia de turismo. En ese momento era una invitación, no solo al diálogo, sino al trabajo conjunto. Grandes logros y mucho que hacer en un país que es una joya turística que aún hay que pulir.